No, 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 no. Ok, vas a hacer 4 onzas, Bani. ¿7 ondas? Sí, 4 onzas. Entonces esos son 2. Bani, démit. Ah. 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 Ok, ocupas otras 2. A mí, papi. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Es una gran casa! Sí. ¿Qué más queremos? ¿Cuánto vos decías de borax? No, no, no. ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? Mamá. Ok, ahora le vamos a echar 2 onzas de agua. ¡Oh, water! Ah. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no. Ok, por favor. No, no. Es lo mismo, en la botella. Ok. Voy a hacer pink. ¿Quieres hacer pink? Ok. Voy a hacer pink. Voy a hacer purple. Y blue. Tienes! Aquí vamos. Blue. Voy a hacer pink. Pink. Y then... Purple. Ok. Ya. I want that one. I want that one. I want that one. Thank you. Ok. Ahora lo van a hacer mix. Cuando estén listas, luego hacen mix. Mama es lista. ¿Quieres mix? Sí, mix it. I want green also. No. Despacito, despacito. No. Que se hagan mix todo, Vane. Todo, todo, todo. Mix it, mix it. No, no, no. Mix it. Ya no hay. Vamos a comprar. A few more drops. A few more drops. Ya, niña. No tanto color. Va a quedar eso muy negro. Ok, there. I'm gonna make a... Wait, we need a shaving cream. No, no, no. Primero mix it. No, no. It looks good. Oh, wow. Look at mine. Look at mine. Va a quedar being pretty. The one's gonna be a mermaid color. Mine's gonna be like a heart shape. A heart shape? Yeah, right here. Look, we got a half to you. A couple of water. We need some more. Okay, ya está listo. Ahora, mami hizo mix 3 onzas de agua con una cucharadita de borax. Mami, mami, nos olvidamos la shaving cream. Ahorita echamos la shaving cream de borax. Hola, hola. Ahora le vamos a cuchar un poquito. ¿Vamos a quedar esto? Sí, mami le va a cuchar. ¿Puedo ponerlo? No, ok. Pero tú tienes que mezclar. Tú mezclarlo, tú mezclarlo. Ahora tú, Vane. It really feels like slime. Look. Oh, a ver. Wow, so goopy, goopy. Now watch. Oh, this chunk feels like slime. Look, look, a chunk of slime. No, no, no. Vane, eso no te va. It's a chunk of slime. A ver, acaban de hacer... Hazle mix, mami. Oh. Do you need help mixing? Keep mixing. I don't know why the purple is not showing. Yeah. I told you you made too many colors. No, it's gonna put too much glue. Mami, keep mixing. Hágalo, mix todo, 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 todo. A ver cómo nos queda. Ya va, ¿verdad? Oh, este ya está quedando. Look, look at mine. Creo que el Jimen también. Creo que le falta que le eches más borax. ¿Cómo se llama el borax, mami? ¿El qué decías? What do you mean? El... ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Borax? No, otra cosa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? My name is Goopy. A ver cómo va quedando. Look at mine. Look at mine. A ver, el tuyo. Oh. Vamos a añadir un poquito de shaving cream. A ver si lo hace más suavecito. Ok. Jimenita, ¿tú también vas a dar shaving cream? Yeah. Va a llegar, mami. ¿Cuál es el tuyo, mami? Ese de ahí. Ok. I'm gonna go to shopping. No, no. Ahí está ese poquito, baby. Oh. Ya lo puso, mami, en un platito. ¿Puedo pegar este spoon y colectirlo? Sí. Wait, I just need to take off the fly, ¿verdad? ¿Este? Sí. Sí, no, ahí está. ¿Este cómo va quedando? Oh. Va quedando super. Se ve como mi brain. Es smooth. Your brain is so wavey. That's how brain goes. It's so soft. Look at it. A ver, tú. Oh, I think it's soft. I think it's hard to grab your hand. Yeah. Wait, I need to mix the... No, with your hands. Oh, wait. I need to take off this. So cool. Do I mix it with my hands? Sí, I don't mix it with my hands. Let me take out all the shaving cream from the spoon. Whoa. It's so cool, mami. It's pink. ¿Te gusta? Yeah. Mine is so cool. But it looks so sticky. Something's wrong. ¿No es lo mix todo, mami? Good. Crunch, crunch. A pizza. Oh, una pizza. Santa's behind you. Santa? No, he's saying hi to you. Hi, Santa. I already said hi. Wow. I love Christmas. So crunchy. Feel it. 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 Uh. A ver el tuyo. Oh. Oh, look. A ver el tuyo le falta un poquito más que se hace el mix. Oh, mire si está listo. ¿Vale? 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 Bye, niñas. Bye. Bye. Bye, Vane. Bye. Bye.